Y es que si no eres de Colombia, la verdad es que no entendiste casi nada de lo que pasó Es que de verdad mientras en México hacías memes de eso, yo estaba emocionadísimo Porque sabía de lo que se trataba Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Y si eres nuevo en este canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Ya sé, yo no suelo hacer estos videos de reacción y ya hice dos seguidos Ya sé que hoy no es viernes ni es sábado, que son como los días que suelo subir video Pero es que las ocasiones lo merecieron Ustedes no se alcanzan a imaginar el montón de cosas y de mensajes y de elementos Que tuvieron la presentación de Shakira y de JLo en el Super Bowl Yo me di cuenta de muchos, de otros me fui dando cuenta a través de que la volví a ver como dos o tres veces ese mismo día Y pues dije, se los voy a compartir y pues nada, tiene que ser rápido, ¿verdad? Vean la cara de Shakira en este momento No se puede creer lo que está a punto de suceder, que de verdad está ahí parada ¿Saben? Un momento que ella dijo que había soñado por tantos años Y estar ahí a punto de comenzar después de tantos meses de preparación Creo que su cara lo dice todo Lo primero que vemos es que Shakira está vestida como Gacel de la película Zootopia Que fue el personaje al que le dio voz y como que la representó en esta película No sé si fue a propósito o no, pero vaya detalle Lo más notorio de la presentación de Shakira es que estuvo marcada por muchísimos elementos distintos En cuanto a danza, en cuanto a música Ella no hizo tantos cambios como de escenografía o vestuarios o cosas así Pero lo que hizo todo el tiempo en cuanto a danza, una explosión de cosas nuevas Empezó con algo rockero, cuando comenzó ella era muy rockera Yo yo alcancé a pensar que iba a poner alguna de sus canciones de ese entonces De Ciega Sordo Muda o algo así No lo hizo, pero dio ahí su brochita de esta fui yo también Esta danza árabe no está ahí porque sí Uno, porque Shakira tiene ascendencia árabe, ascendencia del Líbano Y dos, porque esta comunidad sí está muy presente en especial en la costa colombiana Que es donde ella nació, que es de donde ella es Sale Bad Bunny, el público enloquece y viene una parte que me recordó muchísimo al video de Shakira de La Loba No sé qué pensó Maluma en el momento que escuchó el chantaje y no estaba él sino Bad Bunny No voy a decir eso con total seguridad, pero si se fijan No parece como que estés moviendo los dedos y te fijas muy bien Y además es bastante difícil encontrar personas que bailen tan bien y también toquen un instrumento tan bien Y aparte como la trompeta o el saxofón o el trombón Entonces lo que parecía que eran músicos que estaban bailando En realidad yo creo que este trataba de bailarines que estaban haciendo, que tocan Y empieza la parte más rica en cuanto a tipos de danza y tipos de música Y es que si no eres de Colombia la verdad es que no entendiste casi nada de lo que pasó Pero antes de eso, anotación, Shakira no se tiró al público realmente Se tiró a los bailarines, si te fijas los que están ahí llevándola todo el tiempo Son los bailarines, no van a dar toda esa responsabilidad al público ¿Te imaginas que tú estés ahí de público y de repente veas como Shakira se te bota encima Y tú la tienes que agarrar y encima llevar? No Yo de público quedo tieso, no me sé mover, la dejo caer ¿Qué es este ritmo? Este ritmo es mapalé y es una seguidilla de ritmos muy colombianos Muy de la costa caribe colombiana Dentro de eso está el famosísimo meme que se hizo de ella, señores De la lengua Eso no lo hizo porque sí, no fue algo que se hizo para parecerse a Bob Esponja O no sé cuántos otros memes vi En realidad esto es algo muy del carnaval de Barranquilla En especial de una camparsa que se llama Son de Negros Que es una representación de los esclavos que vivían en la costa caribe colombiana Era una danza que hacían los esclavos negros personificando, oigan esto, a sus patrones O sea, el que hacen los negros en la comparsa y que Shakira y todo En realidad es lo que hacían los negros en esa época para burlarse de cómo hablaban sus patrones españoles Como hablan y hablan y hablan, ustedes saben que era como una forma de ellos burlarse Para que no se queden solo en el meme, sino para que vean todo lo que hay detrás Esos también son movimientos muy típicos de la costa caribe colombiana y del carnaval de Barranquilla Hay muchos como bailes específicos y particulares dentro del carnaval de Barranquilla Muchos son personajes, muchos cuentan otras historias totalmente diferentes Está que la marimonda, bueno, un montón de personajes Ella tomó varios de esos y los metió ahí en un segmento súper cortito Pero de verdad, si eres colombiano y no te emocionaste hasta las lágrimas cuando salió esto De verdad, no sé qué está pasando con tu vida Yo me pusieron los ojos rojos, quise gritar Porque pues son ritmos que van con nosotros desde que nacemos Desde que somos muy chiquitos Que nos ponen a bailar en nuestras escuelas, en nuestros colegios Aunque no seamos de la costa caribe Pues siempre los tenemos como muy arrasgados Y bueno, no me quiero imaginar si eres de Barranquilla lo que sentiste cuando viste a Shakira bailando ahí Es que me acuerdo de todo lo que pasó con mi mente cuando vi esto por primera vez Y de verdad les juro que me conmó muchísimo Es que de verdad mientras en México hacían memes de eso Yo estaba emocionadísimo Porque sabía de lo que se trataba Y no puedo terminar de una mejor manera Si ven esta foto de la pose final de Shakira en su primera entrada No es como una foto cualquiera O sea, como que las cabecitas ahí no están apiladas por cualquier cosa Si miras la foto en grande Está Shakira en el centro y todas las demás personitas Forman como una falda gigante La pollera gigantes de Argentina Que representa también una de las danzas más típicas de Colombia Y es la cumbia Para darte una canción particular La pollera colorada Precisamente es una falda roja y precisamente es un traje muy típico de Barranquilla Metió hasta que más no pudo referencias a la música, al folclor, a la danza y a los vestuarios y a la artesanía colombiana Desde aquí era tremendo Creo que lo mejor es que al mundo le haya gustado tanto Porque aunque no conocieras nada de lo que se trataba Aunque no supieras que era una cumbia, que era un mapalé, que era un zon de negros Pues fue una de las presentaciones que más ha gustado en el Super Bowl en todo el mundo Con eso no hablo por ser colombiano solamente Sino a muchas personas le gustó Y como colombiano se siente bien bonito Ok, JLo Con eso ya me puedo acelerar un poquito JLo estuvo increíble Yo creo que ella quiso comenzar Muy diferente a Shakira Shakira quiso meter como colombia, ¿sabes? Como colombia, 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 colombia Que no te des cuenta Te voy a meter colombia hasta más me puede Y JLo hizo una presentación mucho más diva, pop Pero obviamente con su toque latino O sea, ella no simplemente hizo una presentación como Britney O una presentación como Madonna O una presentación como Beyoncé Es lo que a eso le gustó su toque latino Y está bastante cool De hecho, cuando comenzó con los bastoncitos Esto es mucho lo que ella hacía en sus primeros videoclips Cuando justamente sacó esta canción Cuando ella se acostumbraba mucho en los videoclips y en los shows Utilizar muchos elementos Que las sillas, que los bastones Que son brillas, que listones Paul Dan Si ustedes se acuerdan de lo que dije en el video pasado Con lo de BTS A mí lo que me pasaba con los artistas como del momento Es que como que no exploran otras facetas de la danza En especial excepto por Rosalía Porque wow Pero la mayoría no lo hace Y pues justamente aquí vino JLo A callarme la boquita Su técnica estuvo de verdad muy buena El meme comparado a esta parte Con los voladores de Papatla Si no eres de México quizás no entendiste este meme Es una danza tradicional No te voy a mentir Pues no soy mexicano No sé exactamente como de qué se trata Pero lo he dicho como Pero lo he visto en muchas partes de México Y los memes eran como Obviamente no creo que Jennifer López hubiera pensado en ellos Cuando lo hizo Pero bien ahí con los memes mexicanos J Balvin No puedo creer que en pleno Super Bowl estén perreando Me da culpa Yo era de los que decía Jamás en la vida para perrear Qué oso Si ves la gente del público Está súper emocionada Está wow sacadísima ¿Dónde está Charlie? Porque una de las cosas que se hicieron virales en TikTok Fue muchas personas buscando a Charlie en esta presentación Para los que no saben que no es Charlie Amelio Es una estrella de TikTok Que oso que no tengas TikTok Amigos yo sí entendí desde el primer momento Que vi el video de Charlie en los ensayos de Jennifer López Como que ella solamente había ido a ver el ensayo Y como a bailar con Jennifer López Pero como en el ensayo No que fuera a bailar en el Super Bowl A menos que ella de la noche a la mañana Se haya convertido en un hombre musculoso y moreno Pues no creo que ella esté en el Super Bowl Por si le voy a confesar algo Cuando salían las niñitas Sí busqué a Charlie Como que en la corrida donde Flor dije Obviamente Charlie no está acá Pero cuando salieron puras niñas Como que sí me quedé buscándola 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 Pero oigan Esta fue una parte también que se me salieron las lágrimas No sé por qué estuve tan llorón cuando vi esto Menos de 15 minutos y lloré tres veces Esta fue la segunda Cuando salían las niñas Es que cantan súper lindo Y fue como que un momento en el que Toda la música por el alto Y de repente salen estas niñas Empiezan a cantar Y luego te das cuenta Que son niñas en jaulas Como haciendo protestar Esta situación tan fea Que se está pasando en la frontera Con Estados Unidos De que tienen a niños en cárceles Es que amigos El arte es eso El arte es rebelión El arte es levantar tu voz El arte La bandera de Puerto Rico Born the USA El mensaje político y social Que hay en esta presentación Y que le metió JLo a su salida Fue poderosísimo Estas niñas bailando Quería pararme a bailar con ellas La salsa Es como lo creo Que uno de los bailes He visto que más niñitos Más chiquititos Se lo hacen Tercer momento En el que Juanfe lloró Viendo el supermóvil La mayoría de las personas Hace tres días No sabían que era la champeta La champeta Es otro ritmo De la región caribe colombiana Porque el Shakira No lo incluyó Cuando hizo todo lo demás Y si no lo incluyó Aparte Por una forma muy sencilla La champeta No hace parte Del carnaval de Barranquilla Es un ritmo más moderno Es un ritmo más nuevo Entonces pues por eso Lo puso aparte Hasta ahí dices Wow Shakira O sea Wow Hasta en esto Y la hasta en el más mínimo detalle Y además que no lo quiso improvisar Ella puede haber dicho Ah voy a ser champeta Me veo unos videos de YouTube Y medio que hago así Y así y así Y ya No La chica se trajo A una bailarina profesional De 18 años Desde Barranquilla Para que la ayudara Durante tres meses A preparar Toda esta presentación Es Liz Tiene 18 añitos También es un ejemplo Grandísimo De que Si luchas por tus sueños Y si trabajas por tus sueños Principalmente Los sueños se hacen realidad Creció en una ciudad Que no está hecha Para brindarte Un montón de posibilidades económicas Si quieres ser bailarín Fue ella con solo 18 años Trabaja y trabaja y trabaja Y su talento Habló por sí sola Shakira La descubrió En las redes sociales Y la invitó A Miami Durante tres meses Para que la ayudara A hacer su show Wow Hay personas Que trabajan Durante toda su vida Ser parte de los círculos Del espectáculo Más cerrados Conocer a todas las personas Pero no te invitan A coreografiar Un super bowl Y de repente A ella La ven en las redes sociales Bailando con el talento enorme Que tiene Y la llaman a hacerlo Ídola 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 Pero no es improvisado A esto voy con Que los sueños se hacen realidad Si trabajas Dato curioso Ninguno de los otros bailarines Sabía que era la champeta Y tuvieron que aprender esto Por primera vez Ella tuvo que enseñar No solamente a Shakira Sino a todos los demás bailarines Termina el show Con Jennifer López Haciendo una presentación Exquisita Inigualable De salsa Los bailarines Que ella contrató Para que la acompañaran Solamente Salen en este número Son una compañía de salsa De Cali, Colombia Se llaman Swing Latino Y son ganadores De muchísimos Premios internacionales Campeonatos mundiales De salsa No improvisaron nada Se dan cuenta Jennifer López Quiso bailar salsa Y se trajo A los campeones mundiales De salsa Shakira Quiso bailar champeta Y se trajo A una niña De Barranquilla Que tiene esa danza En su serie Que ha bailado Durante niña Y qué mejor Para enseñarles No ella Son como mil razones Para decir que esto fue No sé si el mejor Para mí fue el mejor Super Bowl Porque ya les dije Que lloré tres veces Eso no lo va a superar Ni Beyoncé Ni Lady Gaga Ni nadie Pero sí seguro Para todas las personas Fue una de las mejores Super Bowl Yo la verdad no vi el partido Solamente las quise ver a ellas Es lo que siempre hago Yo no entiendo nada De fútbol americano Y bueno amigos Eso fue todo por este video Yo espero que les haya gustado mucho Que hayas aprendido Un montón O un poquito De cultura colombiana Pues yo creo que si Este video lo hace un puertorriqueño Puede hablarte mucho más Del show de Jennifer López Quizás Pero espero que te haya gustado Todas estas generalidades Si conoces alguna otra curiosidad De este show Que se me pasó Déjalo en los comentarios Que siempre los leo Si te gustó este video Dale like Compártelo con tus amigos Para que más personas puedan verlo Y no te olvides Suscribirte al canal Y activar la campanita No te olvides Seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Instagram En TikTok En Facebook Y en Twitter Y bueno amigos Esto fue todo por este video Yo espero que te haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Don't stop Keep it moving Put your drinks up La 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 Meanwhile Up Subtitle Abba 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 ¡Gracias!